¿Qué es el crack? A ver, el crack es una fundación privada sin ánimo de lucro que se dedica a la rehabilitación integral de las personas ciegas y con baja visión. De pronto el nombre crack es un nombre sonoro y normalmente nos han confundido con el deporte, con los famosos, nos han confundido también con la droga, con el crack. Pero es el Centro de Educación para Adultos Ciegos. Es una fundación que realmente lleva 52 años de servicio a la comunidad ciega y baja visión del país. Y que realmente trabajamos por la autonomía, por la independencia, por la inclusión social de las personas en situación de discapacidad visual. ¿Servicios muy puntuales que presta esta institución? La institución tiene cinco servicios muy importantes y con los cuales realmente trabajamos. El primero y con el cual nació la entidad del año 1962 es la rehabilitación integral de las personas ciegas. Una persona cuando queda ciega necesita tener autonomía e independencia en sus desplazamientos, en su comunicación, en su vida diaria, en su desarrollo sensorial. El segundo programa que nació posteriormente al de ciegos es el de baja visión. Porque pues realmente hoy con todos los programas de prevención hay más personas de baja visión que personas ciegas. Se estima que realmente entre el 10% de la población mundial se estima según la OPS que tiene algún tipo de limitación. Y de esos el 30% son personas con limitación visual. Si asimilamos eso a Colombia, estimamos que realmente hay más o menos hay un millón 300 mil personas con discapacidad visual. Pero ese millón 300 mil personas, el 70% son personas con baja visión. Entonces pues hay mucha más baja visión y baja visión es aquella persona que tiene algún residuo visual, que puede realmente percibir luz, puede percibir objetos. Entonces el segundo programa en el cual la institución está comprometida hace unos 12, 15 años es en abordar el tema de la baja visión. Es muy grave, el tema de la baja visión es muy grave porque realmente pues cuando uno pierde la visión la llora, padece, sufre, pero se da el dolor. Se da el dolor que perdió su visión y tiene que aprender a vivir con la discapacidad. El de baja visión es más complejo porque ni es ciego ni es vidente. Entonces la persona que tiene más accidentes, es la persona que realmente no encaja en muchos aspectos de su vida, que no pide ayuda, que no se conforma. Y pues realmente es un aspecto bastante complejo y estamos hablando que más o menos el 70% de nuestra gente de ese millón 300 tiene baja visión. Este segundo programa con el cual trabajamos nosotros, otro de los programas que tenemos es apoyos pedagógicos, aportamos los niños desde cero edad, más o menos hasta los 12, 14 años. Tenemos el programa de salud visual que es el tema de prevención, presentamos, hacemos exámenes especializados, consulta externa en ophthalmología, consulta externa en optometría. Y pues realmente trabajamos el tema de baja visión. Y también tenemos un proyecto de comunidad, un programa de comunidad que son talleres que damos a los maestros, a la comunidad, a las universidades, con el fin de sensibilizar a la población en general de que esto es una causa real, nadie de esto se escapa. Realmente la ceguera o la baja visión no tiene estrato social, ni político, ni religioso, ni nada. En cualquier momento de la vida podemos realmente estar abordando una discapacidad visual. Todo esto requiere recursos y ustedes son una organización no gubernamental. ¿Cómo hacen para haber hecho durante 50 o más tiempo, años, este milagro de mantener una institución al servicio de los colombianos? A ver, buena administración, buena gestión. La institución, indudablemente la institución tiene convenios con diferentes entidades del sector salud, toda la parte de las EPS. Tenemos algunas rentas propias que se generan de la buena administración de los terrenos que tenemos. Tenemos convenios también con el gobierno y la gente paga algo. Algunos no, yo diría que el 1% de la población paga, digamos, una cuota de recuperación por la prestación de sus servicios, pero creo que realmente ha sido milagro que podamos administrar. Y pues nos hemos dedicado también a hacer alianzas. En este momento la institución ha crecido bastante. Estamos ya en cinco regiones del país. Estamos en Medellín, en el Hospital San Vicente de Paul. Tenemos una alianza con el Hospital San Vicente de Paul. Porque es que el único centro grande, que es este, el crack, está situado aquí en la ciudad de Bogotá. Pero la gente de las regiones de afuera es muy difícil que vengan hasta Bogotá o porque tienen problemas de transporte, no tienen dónde hospedarse. Realmente los costos son muy altos. Entonces hemos empezado a hacer un proceso de alianzas. En las regionales, en Medellín encontramos un aliado excelente, muy fuerte, que es el San Vicente de Paul, donde a través del Departamento de Medicina, Física y Rehabilitación, ya llevamos desde el año 2007 un programa de rehabilitación de personas ciegas. Es lo mismo que hacemos acá, pero lo hacemos allá en Medellín. El hospital coloca infraestructura, coloca recurso humano, aporta recurso humano, materiales. Nosotros aportamos recurso humano y nuestra metodología de rehabilitación. Igual gestión, estamos en el Valle, con el Hospital Universitario del Valle y el Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali. Y estamos tratando de cubrir la parte sur-occidente del país. En Pasto estamos también trabajando en una alianza con el CEANI, que es el Centro Departamental de Habilitación del Niño con Discapacidad. Igual es el mismo proceso de alianzas, porque nosotros no tendríamos recursos para montar una sede o un crack en todas las regiones del país. Estamos en Florencia, estamos llegando, como se dice, donde realmente hay que llegar. En Florencia estamos trabajando con una fundación que se llama Volver a Ver y ya estamos yendo a Florencia y a Doncello Caquetá. Y pienso que se ha prestado un buen servicio. Y otra alianza que tenemos muy fuerte es en Cartagena con otra fundación privada, la Fundación Rey, que trabaja otras discapacidades. Estas alianzas hemos venido haciéndolas en este orden de ideas para poder llegar a la población de las diferentes regiones. Y ahí sí todos ponemos, pone el departamento, pone las entidades privadas y la institución, pues somos fuertes en nuestra metodología y colocamos profesionales en esas regiones para que las personas ciegas y de baja visión no tengan que venir hasta la capital. Usted ha hablado de la metodología y este es como el secreto que todos queremos saber. A ver, ¿en qué consiste ese éxito metodológico que hace el CRAC para convertirse en 50 años en la institución que más ha contribuido a alivianar las dificultades de las personas ciegas o con baja visión? A ver, el método de rehabilitación de las personas ciegas está basado en los cinco componentes de la rehabilitación. Y el método de rehabilitación para personas con baja visión es un poquito diferente al de las personas ciegas, porque en el de baja visión hay que trabajar con un diagnóstico visual que lo tiene que hacer el oftalmólogo. O sea, hace parte de que el oftalmólogo certifique cuál es su patología y cuál es su pronóstico visual, su grado de visión y su pronóstico, porque si la persona va a volver a ver a través de una cirugía, pues yo pienso que ese no es nuestro objeto. Pero si la persona ya después de la cirugía, de todas las intervenciones, ya su pequeño residuo visual no va a recuperar, entonces ya sí es paciente nuestro, ya sí es usuario nuestro. Pero lo más importante para permanecer en el tiempo es realmente la calidad con que se trabaja el equipo humano interinstitucional, el compromiso de los profesionales, de la familia. Nuestra metodología siempre es la triada. En este caminar somos tres. Entonces, la rehabilitación no es lo que los profesionales entregamos a la persona ciega o de baja visión. Es lo que ella logra. La rehabilitación se considera es lo que esa persona logra, lo que la persona interioriza, lo que se apropia para ser autónoma independiente. Entonces, cuando somos tres hablamos del primer componente de este equipo de la persona ciega o de baja visión, que quiere salir adelante, que quiere rehabilitarse, que quiere ser independiente. Porque nosotros podemos decirles que es muy importante que sea independiente, que camine solo, que lea solo, que estudie solo. Pero si él no quiere o si es la familia la que quiere, pero la persona adulta está dada al dolor, a la desesperación, se quiere suicidar, realmente no quiere hacer nada. Entonces, somos tres. Primero es el compromiso de esa persona que quiere realmente salir adelante. El segundo componente es su familia. Porque si la persona está desubicada, desorientada, no cuenta el apoyo de la familia, quiere suicidarse, no quiere hacer nada en la vida. Y nosotros somos, diría, los terceros porque somos unos facilitadores. La clase es clara como un facilitador y nuestra misión, por eso nuestra misión es facilitamos la inclusión. Pero nosotros no podemos asegurarle a nadie que sea independiente y que sea autónomo si él no quiere y si su familia no lo apoya. Entonces, esa es nuestra misión. Yo digo que el éxito de nosotros es ese trabajo coordinado en las tres partes, familia, persona en situación de discapacidad y nosotros. Y contamos con un equipo humano muy fuerte, un equipo compuesto por optatmólogos, por optómetras, por psicólogos, porque el tema de psicología es parte fundamental en la crisis que afronta la persona ciega o la persona con baja visión, la crisis que afronta la familia, porque la familia piensa, bueno, se acabó el mundo, qué va a hacer de mi hijo, de mi esposo, de mi hermano, qué va a hacer, cómo lo van a ver con un bastón. Entonces, toda esa parte crítica es muy importante y es abordada en la institución como proceso psicosocial. Entonces, de esa manera pienso que el éxito es que es un trabajo de todos, es un trabajo hacia la sociedad, porque nosotros trabajamos en talleres en los colegios, trabajamos en talleres a los maestros, dictamos talleres, digamos, a la gente de los servicios públicos, del Transmilenio, de otros servicios. O sea, nuestra meta es incidir para que la persona realmente con discapacidad pueda interactuar en igualdad de oportunidades. Y por eso pienso que el éxito de la permanencia en el tiempo es que hemos hecho las cosas bien. Las causas, los orígenes, qué enfermedades llevan a la ceguera, pero qué tipo de accidentes u otras formas puede llegar una persona a ser ciega o a quedar con baja visión. A ver, hay muchas causas, por ejemplo, hay niños que nacen ciegos, indudablemente, eso son causas, digamos, de la gestación, realmente a veces han sido problemas virales o problemas de la gestación, que pues realmente son casi imperceptibles en un momento dado y que es un tema de los médicos, ¿sí? Cuando la persona es adulta puede quedar ciega o en determinada por muchas enfermedades. Hay enfermedades degenerativas, como son el glaucoma, como es la diabetes, que es una situación crítica, la catarata, la degeneración macular y muchas otras causas que son enfermedades degenerativas. Pero hay otras enfermedades bien graves que es la guerra, son los accidentes de tránsito. Hay otro tema que realmente el alcohol adulterado, aunque en otra época fue muy fuerte, el tema de alcohol adulterado ya no es tanto, pero igual hay muchas causas, la guerra nos ha dejado muchas personas ciegas. Aquí, por ejemplo, tenemos convenio con las fuerzas militares y hay épocas en que hay bastantes soldados que lastimosamente han caído en la guerra, hay accidentes de tránsito. Entonces, causas hay muchas, pues a veces no nos damos cuenta que el tema de la prevención es importante y que esas son políticas que tiene que tener el gobierno. Finalmente, ¿quién es Gladys Lopera? ¿Por qué hace toda esta gestión? ¿Qué le inspira a usted como ser humano para echarse al hombro todo este equipo de trabajo y trabajar, contribuir al mejor bienestar de estas personas con dificultad de visión? A ver, Gladys Lopera es un ser humano como cualquiera de nosotros que se casó con este trabajo, que le gusta este trabajo, que cada día ve la satisfacción de ver gente que llega en situaciones tan terribles, deprimentes, que quieren suicidarse, que no quieren hacer nada, en familias destruidas y que con este equipo, porque no es Gladys Lopera, es un equipo, es un equipo humano de profesionales que trabajan en esta institución. Aquí tenemos, como les decía, oftalmólogos, optómetras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas, educadores, todo un equipo humano. Pero ver cómo se llega a la persona aquí en ese estado de dolor, de depresión, de angustia y verlos cómo salen con la frente en alto, verlos cómo salen caminando independientes, cómo progresan, cómo terminan su bachillerato, muchos, cómo llegan a la universidad, cómo terminan una carrera universitaria, cómo salen a trabajar, cómo sostienen sus familias. Entonces, yo diría que no hay dinero que pague el ver esa satisfacción de esas personas. Eso es Gladys Lopera, una mujer comprometida con esta causa. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio del Canal Salud Internacional. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar y a contarles qué es esta institución. Y les quiero decir a todas las personas ciegas y de baja visión del país que estamos para servirles. Los que no han hecho uso de nuestros servicios, los que están en las regiones pueden ir a estas instituciones en las cuales he mencionado y los que no pueden llamarnos y aquí los orientamos cómo hacer partícipes de esta metodología, de este trabajo que tenemos hacia la comunidad. Ustedes están viendo aquí en este momento en pantalla los teléfonos para contactar con Gladys Lopera y con el CRAC, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Instituciones y personas que hacen mejor al ser humano. Gracias por ver el video.